Chicas, empecé una transmisión aquí en la camioneta Porque recuerden que, no mames, se nos fue todo el bendito rato ahí transmitiendo Y tengo que llevar las despensas, no mames Este, ya hice... Se fundió el globo, se fundió un foco de mi camioneta Ah no, ya prendió Bueno ya, entonces este, hice una llamada y no que sí, me van a esperar Para pues entregarles las despensas Ay hijo de puta Entonces, pues acompáñenme chicas para no sentirnos tan solas ahí Ah, sí, bueno porque ahorita viene aquí conmigo Y ahorita antes de que nada, no ahorita lo va a cagar, ahorita va a regañar Pero hasta que se conecten todas Ah no, dijiste que lo ibas a agarrar toda, si es cierto No chicas, ¿cómo están? Pero así tan acostado, ¿no? Ah pues así No, tampoco que se te caiga por andar en la calle Ah sí, así va, así va a transmitir No, sea payaso mijo Ay ya está, sí, sí mamá ya se apagó ¿Qué? ¿Ya se chingaron mis dedos? No mames wey, qué pedo, ya nos quedamos ciegos A ver, presa Ya no veo nada Mira Mi camioneta está embrujada por Satanás Así la, mejor Y voy a estar metiéndola así, ¿no? Ok Solamente que hagamos esto y asomes tu cava y yo la haga así ¿No es mejor así? No, porque tú grabas bien feo Graba feo esto, porque se te va cayendo A ver, tú Así Según sabelo todo Así mija Tampoco nomás mi cara, amigo Mueva así yo Pero no las muevas así de feo No te pones así ¡Ah! ¡Vete a la verga! Así Ok Dale de reversa Mejor acompáñenos Sí, acompáñenos Espérate, espérate No hay nadie, mijo Es que vi la niña ahí atrás Ay, ya, Jeros ¿Cuál puta niña? Guachen Este, lo que quería es que nos acompañen ¡Ah! ¿Cuántos hay conectados para regañar a una? Ay, 13 mil Bueno Déjanla regaña ¿Saben por qué las voy a reganar? Reganar Regañar hija Sube tu video, mijo Por si se llega a oír música ¿Saben por qué las voy a regañar? Porque vi que una dice en el YouTube ¡Ay, mona! Este, dice que Jeros se estaba bañando Y después escucha el carro de Jeros que llegó Mentirosilla No, cabrona Jeros se estaba bañando Este, ¿cómo se llama? ¡Ay! Pero el cabrón se sejó Y prendió el carro Que fue cuando se la hice de pedo ¿Se acuerdan? Que yo estaba quitando la ropa de ahí del patio Ajá Mijo Rápido Ya Ya Bueno Entonces, este, yo estaba quitando la ropa del patio Y, ¿cómo se llama? Entonces Jeros baja las escaleras Y es cuando el cabrón tenía su carro Ven que les grabó la transmisión con el carro abajo Jeros, después de bañarse Sale a la calle Se agarra el pinche carro Y lo sube O sea, lo estaciona Fue lo que ustedes oyeron Que yo se le hice de pedo Que le dije No mames, parece que lo haces de adrede Porque se lleven pinche recio el ¿Cómo se llama? El carro Fue eso No que no estaba El cabrón se estaba bañando Pero después bajó A subir el carro Y dije Hija de la chingada No es de mentirosa, güey Fue lo que pasó Sí, ven pinche No mames Mira, me están asustando aquí Ay, güey No mames Si yo me paniqueo Cuando me una maneja el volante ¿Por qué? Pinche foco marciano ¿Qué hago? No sé, güey Ya se descompuso Había de estar haciendo corto acertito ¿Cómo va a ser cortocircuito, mijo? No mames Pues yo creo, güey Está haciendo cortocircuito Sí, güey Pero esta camioneta, ¿qué? Pues se va a meter ahí con cuidado No mames Si se fijan que se prende y se pega un foco Sí, no mames Pinche camioneta rancia No mames Me da miedo, güey Mira, ¿a dónde se va a meter? Cabrón Sepa la chingada Se ve bien parero, ¿eh? Sí, güey Bueno, mames Yo que tú le pongo el 4x4 Y vámonos, riquis Le piso Y lo irá Exactamente pasó yo Y ahí viene atrás de nosotros ¿Se ven las de estas placas? No, no se ven las placas Vienes grabando Cualquier cosa, chicas Si nos violan Fueron testigos Esa camioneta se ve bien rara, ¿eh? Estaba esperándonos En cuanto damos Y me eché mucho las direccionales ¿Quiere que me pare? Que se vaya a la verga No me voy a parar No, ni verga Estoy aquí sola Mira, manejalo yo No se ve toda paralizada, puta Madreta que sale de aquí Voy a pesar con todo, güey Sí Y aquí está bien perro, gente Ay, no, chicas Mira Me pones de nervios Mira Es que viene exactamente atrás Sí, pero mi camioneta es 4x4 Yo lo dejé bien atrás Sí, pero tampoco abuses Otra que es que Sangamos con tres llantas Y que ahorita me atasque No, no se atasque Otra que sangamos con tres llantas Me viene atrás, chicas Dejen el piso, ¿eh? A ver, chile, mijo Lea en los comentarios Y no se ponga pendejo Saludate, hijas A la pelona Que Dios las bendiga Entonces, ahorita Venimos aquí manejando Porque vamos a entregar Las estas Las despensas Y ya Ay, no mames Me da miedo a mí Me refiero a andar más manejando yo No, creo que ya lo dije Un poquito atrás Cuenta el tiro Le voló un ping-pong No, ya Queda atrás Te debo esa torreta No, pero viene recio ¿Sí viene recio? Es ese que viene atrás Míralo ¿Y por qué no le das? Pinche troco No entiendes Si no lo sabes controlar Ay, hijo No, él ya viene por el otro carril Déjalo Ya si se me empareja Me meto por acá, Jeros ¿Dónde se te metes? Ahí viene acá al lado No, no creo Ya se fue Míralo Ya le dio Ay, mijo Ay, mijo Tú pones de nervios Tú Pinche camionetota ¿Cuál camionetota? Tú Ay No mames Se asusta Tú pígame asusta Ya, chicas Hay que seguir platicando Háganos preguntas Sí, háganos preguntas Pregúntenos Ya saben que Ay, hijo de la chica Ya nos mojaste Acabamos de lavar la camioneta ¿Cuándo? No, no, no No, no Boche Desde hace un mes, pinche Mire, mijo Por donde yo manejando así Me van a venir parando así los tránsitos Y ya Buscan cualquier pinche pretexto para mí pararme No, pero no mames Mija, parece que Yo hacen seis flashes En todos los charcos Si llovió fuerte Sí, bueno mames Ay, chicas Pensé que ya me iban a raptar Dije, van a venir Van a pedir por mí un kilo de Un kilo De chocolate No, te van a pedir un kilo de grasa Ay, si, ¿usted qué va a pedir? No, pues mejor vamos a pedir Vamos a orar por ella Para que tenga más grasa Espérate Me asusta cuando pisan los charcos, güey ¿Sabes qué pienso? Mire No mames Mira, grábales Grábales Para que se ve como se ve Voy a bajar poquito el vidrio No, hijo Me lo vas a mojar el teléfono Miren, mira No, ya no Miren esa mamada No, ya no No se ve tanto Y yo grabando la placa Ay, mijo Ay, mijo Miren No esté mamando, por favor Mira, ahorita que me subo Me estoy echando todo el agua yo misma Te estoy diciendo Ahorita que te subes a la perra banqueta Espérate ¿Qué eras? Ayuda Ya voltea a la cámara, mijo Por favor No mames Mira, coque Tú ponte derechita Maneja bien ¿Qué? Vengo manejando Te estoy haciendo tu prueba de manejo Ándale Maneje bien Viene Mira Mira, mira Mira este charcote ¡Ah! ¡Se alcanza a grabar! No, no alcanzaste Sí, se alcanza Mira, mira No, ya, 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 mijo Ya Espérate, pues Jero Nos van a mostrar Mira, mija Tú quieres enseñar tu puta fuente Y mamá la verga Ay, ya, chicas Estamos enfermos Sí Vamos, mija Aquí viene otro charco Déjalo, grabo No, ya, Jero Ya, mijo Ya Charco Charco Ya, Jero Tira tú Parece que no Parece que estamos viajando el Titanic Ay, cállate Oye Les iba a comentar Sí es cierto que Que esa película del Titanic Pasó ya hace más de Me lo voy a adelantar, güey Viene muy lento este carro Sí, písame un poquito Es que trae el remorquito Sí, es porque trae un carrito de tacos Ajá No, mames Le eché toda la pinche agua a ese carro Perdónenme Ay, discúpanos No, mames Es que la pinche camioneta mía Si paso en un pinche charco Aviento todo el de este Pues en la noche Pues me vale un poquito más madre Pero en el día sí no, chicas Porque si no, sí Baño con toda la gente Sí No, esta pinche camioneta Hace a siren Haz de cuenta Como que parezco yo Noé Cuando abrió las aguas Ah, sí, parece Cuando abrió las nangas No, pendejo Las aguas No, Noé, no No, no es Jaime ¿Cuál Jaime? ¿A cómo? A ver, mijo Quítate a la cara Ah, espérame Como que me va a seguir una patrulla No Ah, no Ay, no les hiciera Ay, no, ya Caí mal ¿Sabes qué? Ya les perdió el aire acondicionado, mijo Ah, mija No saben lo que se me está Ya me están Sí, se te está apañando el culo Ah Ah, ya, chicas Bueno, ¿en qué estamos platicando? Que nos hagan preguntas, chicas Fíjense que Este, a mí Se me hizo padre, la verdad Transmitir tanto rato con ustedes Nunca transmito tanto Fíjense que hasta me sorprendió Casi como cuando transmitimos Con Farad ¿Se acuerdan? Que cuatro horas Y ahí estaban todas Y ahorita que me decían No, no, otra, otra Dije, ay, bueno, está bien Ahorita, la verdad Yo no iba a transmitir Porque dije, ahorita Las llevo Llevo rápido las despensas Aquí están todas aventadas, eh Bueno, más alcanza a ver Hay una Entonces, este Eh ¿Cómo se llama? Me dice Geros Pues voy a transmitir yo O sea, el solo Y luego me dice No, pues no, pues tú vienes manejando Y no, que no me venga grabando Y yo solo la cara Aquí vengo cotorrendo Oye, ¿por qué mi camioneta de atrás Se ve que avienta como Se está quemando? No, güey Porque como está El ambiente está frío Y es caliente Es como, por ejemplo Cuando te bajas Y le haces así Ahí sale humito Hazte cuenta que tu camioneta Está haciendo así Disfruten su noche Muchas gracias Ahorita va No, también ustedes Ahorita también vamos a buscar De cenar De cenar No mames ¿Qué vamos a cenar? ¿No me han quedado? Ay, ¿con quién? Ya no hay nada, Geros Ay, no, chicas Es que siempre se va bien tarde a cenar No, mami Ya si quiero engordar ¿Qué voy a engordar? No, las muelas No me engorda ni el pensamiento No, mami No me engorda ni el clítoris Cuando Geros me la mete Ah, ¿verdad? ¡Ay, no, mami! No, no, mami Mi hija Pareces puto parro trailero ¿Qué, mi hijo? Dio la vuelta bien cerradita No, ándale Cerradita No, tus nalgas tampoco No, ya no vayan a criticar Porque así nos llevamos nosotros Sí, así nos llevamos Ya está, me da miedo a decir Que Geros la tiene chiquita Porque, ay, no, chicas Es que así nosotros nos decimos nuestras verdades Que fue Moisés el que vio las aguas Y yo que Jacobo Fue Moisés Yo dije Noé Noé es el de la arca Ajá Y Moisés es el que vio las aguas Y la verdad Esta pinche camioneta Es bien perra Así payasa En arreglentar el agua Ahorita que pasé Iba una camioneta Y atrás Llevaba como amarrado Un carrito de tacos Entonces iba muy lento Entonces como yo voy rápido La verdad Ahorita ya tengo yo prisa, chicas En entregar las despensas Este Tuve que Pues meterme para el otro carril Me vuelvo a meter otra vez al mío Y en cuanto paso Como doy recio Veo como le echo la pinche agua Entonces Este A veces no es en mal plan Pero él no llevaba los vidrios abajo Porque no decir Ay, mona Se le echaste esa No Pues él llevaba sus vidrios arriba La tiene con las de la moto Sí, viene bien acá Bien pegadito Viene bien pegado a mí Ya, a ver si me puede pasar a pasar Ya La verdad me van bien hartos nervios Porque ya mañana es hacer la maleta, chicas Para irnos primeramente Primeramente, Dios A México A México ¿Y qué creen, chicas? Les iba a decir Pues hoy fue cumpleaños de Farad Tengo que comprarles un Un regalo Un regalito Tengo que comprar un regalito al güey Y le dije que qué le gusta Y me mencionó un perfume Pero la verdad yo no sé cuál es Si hay Y dice, güey Me mencionó un Un perfume bien raro Y me dice del cual sea Pero que sea este perfume Lo voy a buscar Se lo encuentre Igual le voy a comprar unos chocolates Porque los mexicanos Se lo quedamos Chocolates Yo sé que le voy a dar Y le va a encantar Unas flores Es que no sé que le voy a dar Y le va a encantar ¿Sabes cómo siento a Farad? Ese amigo Que tiene feria Y no sabes qué darle Exacto A ese cabrón Pero yo sí sé qué darle Qué lindo No, pero Sí le va a gustar Se va a sentar y se va a dar vueltas A tirar Como ventilador Sí Luego le voy Mañana voy a comprar Mañana voy a las hechas No, pero Haz de cuenta Siento a este tipo Cuando tienes así La verdad amiguitos Así normal Ah, pues chocolates Esto, pero Siento que Farad es como de Ay, Dios mío ¿Qué tal le doy? No sé Mañana lo vamos Y lo buscamos En los Que los rellenan ¿Sabes qué? Nomás que son las 12, güey Iba a comprarle los chocolates Por Mercado Libre No, man No, eso Le quiero comprar unos ferreros Pues que los ferreros son los Los chocolates más Los vendían a la farmacia Guadalajara Ahorita me paramos Y los compramos Pero de los más grandecitos Sí, de los grandotes Le compramos unos ferreros Es que no sé qué darle, chica Yo dije Y si le compro un globito Que diga te quiero, amigo Va a decir Y si le Y si le regala Es que no sé qué darle Un oso de peluche No sé qué le guste Es que lo acabo de conocer, chicas Una tanga Ay, no seas pendejo Bueno, así usa, eh Sí Sí usa No, a veces sube a Instagram Fotos en tanga Pues yo no tengo Instagram Ah, bueno, pues yo sí Mira Este carro ni le da Y no me deja meterme Hijo de la chingada Yo llevo prisa, chica No quiero que la gente se me duerma No Bueno Que en realidad Yo le voy a dar unas a mi mamá ¿Qué vas a dar, mamá? Este La Fíjense Yo le traje muchas cosas a mi mamá Fíjense cómo lo va a contar Traigo tres bolsas De De mandado Así con cositas Y le dije, mamá Tú ya Este Como yo la verdad Yo ya casi me voy, chica Yo no tengo tiempo Le dije, mamá Tú Mi mamá se va ¿Cómo se llama? Va a ser la chida En que ella va a ver Qué hay que dar A cada despensita Así voy a echar O sea, mi mamá las va a armar Mi mamá Mi mamá las va a armar Yo ahorita solamente Le estoy llevando las cositas Y maquiarme las despensas Y le estoy llevando así varias cosas La verdad es que ahorita le marqué Le dije, te las puedo llevar ahorita Porque mañana no puedo Yo mañana es de hacer mis maletas Ir con la hermana de Jeros Este Hacer mis últimas cosas Darme otra pintada de cabello Porque se me quiso despintar de este lado Entonces mi tiempo está Pues sí O sea, la verdad ha contado Y ya el día jueves Ya me voy, chicas Entonces No, no mames ¡Ay, no, no! Bueno, me adelanto Estos carros vienen bien Quedito, güey Quedito, güey Hijo de puta No, mames Es que la camioneta Levanta toda la Toda la pinche agua Que se me da vergüenza Pasada al lado de los carros Ay, me da miedo, güey Bueno El chiste es que ya Vamos a preparar mañana las maletas Yo mañana voy al día de la mañana Voy y grabo un video Y de regreso Y ya vamos con mi hermana ¿Qué te parece? Bueno ¿Pero vas a grabar en vivo o vlog? Ay, güey No, tengo miedo Ah, chima ¿De qué? Porque no puede Es que me Atlateco una cosa Y pienso otra Y la hablo Es que me da miedo Te llueva Nomás que yo Ay, pendijo ¿Crees que crees que? Me da miedo cuando las patrullas Me voltean a ver Digo, ay, a ver Si estos cabrones Ahorita no me paran A ver Que nos pare No tenemos nada que hacer No, o sea No hay nada que ver Pero los cabrones Nomás es para ver Que sacan Y a veces ni coraje Pero les van a sacar un susto No mames No mames Le voy a decir Estúpido, me asustas No, perro Que rasque Después te suban a la patrulla Y después estés Soy, bájame Vaya todo mojado Atrás de la patrulla como perrito Y se marchó Vas por mí, perra Ah, mire Me dejarías ahí adentro No manches Ah, bueno Apagar la fianza Ah, güey Arrésteme, oficial Métame la macana Ay, jeros Tú te estás yendo Tú te estás yendo ya por otro lado Mijo A veces estás tú A veces estás Sacas de onda Entonces Sácame Sácame de la duda A ti te la van a sacar allá Yo te saco No, yo no Yo sí soy machín Ay, soy frío, chicas Y me puse mi suéter Y luego con el aire acondicionado frío Pues sí, mijo Pero es que no es todo eso Porque se me quiere empañar la camioneta por adentro Ay, no mames, güey Se me están conectando los vuelos Mijo, lee los comentarios Ah, hola A ver Vero Vero Mafer, Vallarta Dice, todavía sigue sin leer los comentarios Ya ves, no las lees Ah, Fernández, güey A ver, léalas Léalas, por favor Tiene miedo el sello en los dientes En fin, ahí Ángeles Rubí Mona, salúdame Saludos Saludos a todas, cabronas A todas que están conectadas ahorita Saludos a cada A todas y a cada una de ustedes A esas personas que estén conectadas 10 mil O once A las que estén Yo sé que están ahí ahorita En su casa Yo creo que acostada Sentada, cenando Rascándose No sé, hasta puede Que estén metiendo el puto dedo Y pensando en mí Pero, saludos O metiéndose el dedo Pensando en jeros No creo Yo creo que están todos cobijados Dormidos Queriendo dormir Y unos putos perros pendejos Transmitiendo en la noche lluviosa Que están que Si quieren que les den leña No, mijo Pero eso es bueno Mira A pesar de todo Ahí están aquí apoyando A cualquier hora Sí, muchas gracias A todas horas Y a benditas horas Gracias, chicas Entonces Que Dios las bendiga siempre Sí Y saludotes A Maritza Bejar Saludotes Fija la pelona Y decirme mucha suerte Cuando me vaya yo a Colombia Sí Que yo mañana Yo te deseo suerte Dale, pues yo voy contigo Diciendo suerte Me voy el jueves Pero a México Recuerden Duro como unos cinco días Este, les digo Voy a la fiesta de Farada Ahí ando paseándome en México Le voy a ir a Farada Que me lleve a pasear Para ver cosas de Navidad No sé si ella Ir a pasearme Chicas Dar la vuelta Este Ya les digo Me regreso Descanso unos días Aquí otra vez en León Y ya tendré yo que irme Como el 9 o el 10 Ahora sí ya a Colombia Pero la verdad Tengo nervios Por eso les digo La verdad chicas Igual como yo le dije A mi papá Y recen Yo sí estoy muy miedosa Yo estoy rezando A cada rato Porque yo nunca me he Metido a un Ese tipo de cirugías Eh güey Y si compramos un cafecito Del 8 A mí me gusta el café Pero venden chocolate En la abuelita Calentito ahí también La abuelita vende café Ah no mames Está bien inundado Oigan chicas No mames Está inundado No manches El Titanic Ahí Miren chicas Vamos a terminar La transmisión Cabronas Este Porque pues ya Voy a Ay güey Ay pendeja Me pedí venir Todo este carro Este Voy a entregarlas Ay pues sí A darlas Las despensas Las despensas No mijo Llegando a la casa Voy a dar las Despensitas cabronas Y pues ya mañana Ahora sí yo creo Y ya las guachamos O solamente que nos aloquemos Ahorita ya quiero llegar Cabrona A cenar Pero ahorita De que terminamos Las despensas Yendo a casa A otra Quiero ahorita Transmisión de ida Sí a huevo Ahorita llegando Y compramos De cenar Y ya tenemos La casa Vámonos al verga No mejor Mejor transmitimos Comprando De cenar No más bien Yéndonos Porque tú sabes Que me gusta Que la gente Me ve a comer Ah no Sí Los compramos Y nos llevamos A la casa Bueno Es que me gusta Que la gente Me va a comer Chica Me da mucha vergüenza Ya me voy Adiós